Julio César Chávez afirma que su hijo ya salió del infierno que vivía por su adicción a las drogas y el alcohol, que está muy contento por su rehabilitación a la que lo sometió un juez de Estados Unidos tras un lamentable caso de posesión de armas y feliz porque incluso tiene una oferta para volver al RIN, aunque antes deberá cumplir con esta condición. Con todos rogando más por su salud que por un posible regreso al RIN, Julio César Chávez Jr. Sube imágenes en sus redes sociales en las que supuestamente se le ve totalmente repuesto tras su rehabilitación y hasta preparándose para volver al boxeo profesional, para lo que incluso ya tiene una oferta para la que deberá cumplir con esta condición revelada por su propio padre. Tras una dura batalla contra sus adicciones y a pesar de que sigue mostrando imágenes rodeado de lujos y excesos en sus redes sociales, Julio César Chávez se dijo contento con la rehabilitación de su hijo, a quien en las últimas semanas se le ha visto entrenando y motivado en el gimnasio para cumplir con esta condición y hacer realidad su sueño de volver al RIN. Estoy muy contento, la verdad. Feliz por la recuperación. Gracias a Dios cayó la luz. Dios lo bendijo y está muy bien, gracias a Dios. Todo, viento en popa. Gracias a Dios está muy contento. Parece que fue una bendición de Dios. Eso es lo que le pasó. A pesar de que era una cosa delicada, una cosa grave en Estados Unidos, el juez fue muy benévolo con él, indicó la leyenda del boxeo sobre la realidad del Junior. Aunque el considerado mejor boxeador mexicano de todos los tiempos afirmó que el Junior está muy contento, echándole ganas y está bien con sus hijos, bien con su esposa y sobre todo con él mismo. Lo cierto es que antes de pensar en su regreso a los cuadriláteros su hijo deberá cumplir con una condición muy importante. Le están ofreciendo una pelea para Julio. Vamos a ver si la acepta. Vamos a ver las reglas. Yo no sé las reglas que tengan en Estados Unidos. Acuérdate que todavía está en un proceso. Si el juez le da permiso lo va a dejar pelear, indicó el César del boxeo, quien alabó la preparación que está teniendo su hijo para una posible reaparición como profesional.